En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la maniobra de aterrizaje con el Speedfire Mark 9 de DCS. La maniobra de aterrizaje en cualquier avión siempre es complicada, pero además en esos aviones de la Segunda Guerra Mundial con patín de cola y especialmente aviones como el Speedfire que tienen un tren de aterrizaje estrecho requieren de práctica, habilidad y de realizar varias pruebas para conocer bien la sensibilidad del avión y llegar a dominar la técnica. No es difícil, pero es normal que al principio pueda haber problemas y pueda haber ciertas dificultades. Algunas personas pueden llegar a desesperarse un poco o pensar que no lo pueden hacer, pero en realidad requiere de técnica. Hay que recordar la famosa frase de que un buen aterrizaje empieza con una buena aproximación y hay que tener en cuenta los instrumentos, la potencia que le damos al motor en cada momento, la tasa de descenso y las condiciones ambientales en las que se está desplazando el avión. Vamos a ver todo ello en un vídeo a continuación en el cual vamos a revisar el aterrizaje, primero con una toma interior viendo los instrumentos y analizando la situación desde dentro y a continuación en una vista externa para ver cómo se comporta el avión desde fuera. Vamos a ello. Bien, estamos aproximándonos a la pista, la tenemos delante. El primer elemento fundamental a tener en cuenta es estar alineados con la pista en final, que es la parte del circuito en la cual ya estamos realizando el descenso. Tenemos que verificar los siguientes instrumentos. Primero, la potencia del motor tiene que permitirnos realizar un vuelo aproximadamente entre 100 y 120 millas por hora durante la tasa de descenso. La tasa de descenso tiene que estar entre los 100 y 200 pies aproximadamente y a continuación lo que tenemos que comprobar es que el tren de aterrizaje esté fuera, los flaps estén fuera y correctamente colocados y una vez hecho esto tenemos que alinearnos, como he dicho, con la pista y vemos que la tasa final de descenso es de unos 100 pies, con lo cual nos iremos aproximando a la pista con el morro ligeramente abajo para tener la pista controlada en todo momento. Vamos bajando la velocidad quitando gas, ahora estamos ya a 100 millas por hora y en el momento en que ya nos colocamos en la entrada de la pista estamos casi prácticamente flotando, la velocidad ha bajado a 70, a 60 y en ese momento vemos que hemos tocado tierra. Hemos hecho un aterrizaje de tres puntos, es decir, las tres ruedas se han frenado a la vez. Ahora vamos a ver la misma maniobra desde fuera. Estamos realizando exactamente la misma maniobra de antes y ahora vamos a ver la escena desde fuera. Tenemos el avión en aproximación y vamos a sacar los flaps y el tren de aterrizaje y vamos a verificar, obviamente, que están colocados correctamente. Tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos una aproximación, sobre todo si hace frío, que el motor no se enfríe demasiado. Tiene que tener una temperatura adecuada y para ello daremos gas o bien utilizaremos el paso de hélice para acelerar el motor lo suficiente para que no se enfríe demasiado. En este momento nos hemos alineado con la pista. Vemos que estamos en una tasa de descenso de aproximadamente 100-120 pies, según nos indica el bariómetro. y seguimos descendiendo muy suavemente. Nos alineamos siempre con la pista. Tenemos que estar perfectamente centrados. Vamos descendiendo y la velocidad ahora es de 100 millas por hora, pasando a 90, 80 y 70. y en estos momentos es de 70 millas por hora, 60, hacemos el flare y el avión ya ha aterrizado. Hemos hecho una toma, como he comentado antes, de tres puntos y hay que tener cuidado con el freno porque si no la cola se eleva y podríamos tocar con la hélice en el suelo. Básicamente esta es la maniobra. Hay que practicar y practicar y practicar. No, 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 no Gracias por ver el video.